¡Suscríbete al canal! Tapen sus espejos y prendan una vela, que es hora de comenzar. Bienvenidos, bienvenidas a Relatos de la Noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi mamá tiene más de 20 años con ese negocio y la gente de la colonia ha llegado a apreciarla. Querían ayudar. Mi mamá se quedaba horas extras para terminar con todas las citas. Hubo noches en que incluso llegaba hasta pasadas de las 11. En una de esas ocasiones, solo estábamos mi papá y yo en la cocina cuando ella llegó a la casa. Se veía confundida. Le preguntamos qué pasaba y nos dijo que, antes de cerrar, una mujer llegó y se asomó por la ventana. Como si quisiera ver si había alguien todavía adentro. Mi mamá estaba al fondo del local, detrás del mostrador, y revisó rápidamente, pero no había ninguna cita pendiente. Y no reconocía a esa mujer como alguna de las que irían aquel día. Pero luego la pudo ver bien. Esa mujer era idéntica a ella misma. Era idéntica a mi mamá. Se estuvo asomando unos segundos más y luego se retiró. Se fue corriendo, dando pasos muy largos, cruzando la calle y perdiéndose en la oscuridad. Mi mamá esperó un rato más para salir y luego corrió hasta la casa. Realmente estaba muy confundida. No sé si tanto asustada, pero confundida sí. Le dijimos que tuviera cuidado. Mi papá le dijo que siempre que pudiera por su trabajo, él iría por ella, y si no, me comprometió a mí a hacerlo, y yo acepté. Y bueno, era raro, pero imagínense que les hubieran dicho algo así a ustedes. ¿Cuál habría sido su reacción? Al día siguiente mi papá iba a pasar por mi mamá, pero al salir del trabajo, a las 10. Creo que mi mamá terminó un poco antes y lo estaba esperando en la estética, pero algo ocurrió. Le habló para que se apurara. Tenía mucho miedo. Mi papá me marcó a mí para preguntarme si estaba en la casa, para que corriera y fuera a ayudarle. Mi mamá estaba realmente mal cuando llegué. Tenía años sin tener esos ataques de pánico. Esas crisis de ansiedad que tanto nos habían costado como familia a tiempo atrás. Yo dejé lo que estaba haciendo y llegué a la estética de mi mamá. No dejaba de temblar. Tenía mucho miedo. Decía que aquella mujer había ido de nuevo. De nuevo a asomarse. Mi mamá otra vez estaba al fondo de la tienda, pero en algún momento, esta vez, algo pasó porque la mujer, la mujer allá afuera logró verla. Y en cuanto lo hizo empezó a revisar las ventanas. Intentó abrir la puerta. Intentó entrar. Mi mamá no llamó a la policía. Llamó a mi papá. Y él a mí. Yo tampoco llamé a nadie más porque solo pensé en volver a hacer una cita con el doctor de mi mamá al día siguiente. Pensé que era necesario que mi mamá volviera a revisarse con más frecuencia. En el fondo todos sabíamos lo que esta mujer significaba. A veces, lo que no es sobrenatural puede aterrarnos todavía más y nosotros teníamos miedo de que volviera la enfermedad de mi madre. No te preocupes, mamá. Mañana falto a las últimas clases y vengo a hacerme cargo de tus últimas citas. Y así tú te vas temprano a la casa a descansar. Le dije. Al día siguiente salí de la escuela a las cinco. En el cielo vi que no tardaba mucho para que empezara a llover, así que me apuré para llegar a la estética a tiempo. Ya esperaba una señora afuera. Mi mamá no aguardó por mí. Había dejado cerrar con el letrero de vuelva pronto y se fue. Saqué mi llave y recibí a la clienta y luego a dos más. Llovió por un buen rato y se calmó cerca de las ocho y media. Ya era de noche pero yo estaba esperando a la última clienta del día. Pasaron veinte minutos. Comencé a hacerme a la idea de que la señora no llegaría así que puse el seguro a la puerta. Y empecé a acomodar todo para irme. Llamé por teléfono para confirmar y en la casa de la señora me dijeron que había salido desde temprano. Desconocían si alcanzaría llegar a la cita o no. Empecé a pagar todo. A hacer corte en la caja. Levanté la vista esperando ver a la señora de la cita pero... Lo que vi fue algo distinto. Afuera con un impermeable negro. Estaba mi mamá. O alguien que se veía idéntica a ella. Cuando me vio se puso de frente a la puerta como esperando a que le abriera y mi primera reacción fue hacerlo pero... Algo me detuvo antes. No sé por qué tomé el teléfono y marqué a la casa. Mi papá me contestó. Me dieron escalofríos cuando escuché a mi mamá en el fondo. Mi papá solo dijo que me apurara. Que los dos estaban haciendo de cenar. La mujer en la puerta, como si entonces supiera que no iba a abrirle. Intentó empujar aquella puerta de vidrio. Pero por suerte la había cerrado con llave antes. Luego tranquilamente caminó cruzando la calle y... Y desapareció en la noche. A mis padres solo les dije que una mujer muy rara y parecida a mi mamá había llegado. No les dije que era idéntica. No les dije que... Que era ella. Empezamos a cuidarnos y a cerrar temprano. Ya siempre terminamos el turno acompañados. Mi mamá recientemente ha vuelto a quedarse tarde pero siempre con mi papá o conmigo. Aquella mujer ya no ha regresado. ¿Quién sabe quién sea? ¿Quién sabe qué sea ahí? Si siga allá afuera. Pero yo siento que está ahí. Observándonos desde el otro lado de la calle. Desde la oscuridad. Saludos Uriel y comunidad Relatos de la Noche. Lo que voy a relatar le sucedió a un primo y su esposa. Ellos son de Ciudad Juárez y hace aproximadamente 13 años se vinieron a Guadalajara a probar suerte. En ese entonces su niño tenía 6 o 7 años de edad. Cuando llegaron aquí a la ciudad se alojaron en casa de una prima de él. La casa tenía mucho terreno y estaba ubicada en una colonia muy céntrica. Era una finca de fachada antigua. No tenía mucho de construcción y estaba rodeada por patio y había varios árboles de guayaba. La casa había pertenecido a la abuela del esposo de su prima y al fallecer se las dejó como herencia. Como no había una recámara para mi primo y su familia, se alojaron en lo que era la sala, la cual tenía un ventanal muy grande por el que se apreciaban los árboles. Dice la esposa de mi primo que en la madrugada mientras dormían, los despertaban a guayabazos. Literalmente les aventaban guayabas, pero no sabían cómo porque las ventanas estaban cerradas. No había cristales rotos. Era como si las frutas traspasaran los cristales. Eso sucedía constantemente. Le comentaron a la prima y esta les dijo que muy posiblemente era la abuelita fallecida de su esposo, ya que en vida nunca le gustó que entrara gente extraña a su casa y mucho menos le gustaba recibir visita. Mi primo se pudo acomodar en un trabajo y pudo pagar una renta de un departamento al cual se fueron más que gustosos porque las últimas noches, antes de dejar la casa, veían a través de las cortinas del ventanal la figura de una mujer que los observaba, que los veía desde el patio y que ya no los dejaba descansar por las noches. Mi primo y su familia solo estuvieron en Guadalajara unos años y regresaron a Ciudad Juárez, pero nunca olvidarán el recibimiento que les dieron en aquella ciudad desde el más allá. Comunidad, aún quedan relatos en esta noche, pero nuevamente queremos agradecerles por seguir compartiendo este proyecto. Estamos a punto de llegar a un millón de suscriptores en YouTube y eso nos tiene muy, muy emocionados, muy motivados para ya empezar a mostrarles todo lo que tenemos planeado para ustedes y todas las sorpresas que vienen por llegar a este gran logro que es únicamente gracias a cada persona que está escuchando, gracias a ti que nos estás escuchando, que eres parte de este proyecto, que eres parte de Relatos de la Noche. Y bueno, vamos a escuchar una historia más que aún nos queda un último relato. Yo soy enfermera y trabajo en un hospital público de mi ciudad. Mi relato es corto, pero quiero compartirlo con la comunidad. Mi historia comienza un día en el cual, al llegar al hospital, una paciente me vio a lo lejos, desde el pasillo de urgencias. Todos pasamos forzosamente por ahí al llegar. Yo no sabía dónde me tocaba ese día, pero al pasar por ahí para ver dónde me tocaba el turno, la muchacha me habló. Ven, ven, me decía. Pasé rápido para ver que, en efecto, me tocaba urgencias y regresé hacia allá. La chica me estaba esperando sonriente. Cuando pasé a su lado me jaló y me preguntó, ¿dónde está el niño que traías cargando hace rato? El papá de la joven le pidió que me soltara y luego se disculpó conmigo. Mi hija tiene autismo, me dijo. Cuando ella me soltó comenzó a reírse muy, muy fuerte y muy raro. Empezamos a recibir paciente por paciente y, cuando llegó el turno de aquella muchacha, me dijo de nuevo, en tu espalda traes un niño con cara de diablo. Lo traes cargando. Y luego de nuevo se reía. No paraba de reír. Comencé a pensar en la casualidad de que, desde hacía unas dos semanas, yo tenía un dolor en la espalda. Intenté ignorarla, pero solo a mí me hablaba. Solo conmigo se portaba rara. Casi al final de mi turno me dijo la compañera de la tarde que me hablaba la chica de cierta cama. Esa chica. Que se había quitado el suero y que solo conmigo iba a dejarse que se lo pusieran de nuevo. Me disponía a ir a atenderla cuando llegó mi esposo, enfermero también que trabaja en el mismo hospital. Había ido por mí para irnos juntos. Me acompañó con la chica y se quedó en el pasillo. Cuando entré, la chica comenzó a sonreír de nuevo. Ya te vas. Ese de ahí te está esperando, ¿verdad? Volvió a reír. Pero a reír como... Como un diablo. Intenté mantenerme seria, intentando hacer como que no le daba importancia. Le pregunté al papá de la chica si así era siempre. Pero me dijo que no. Que para nada. Que ella habla muy poco, pero desde que me había visto en la mañana se puso así. Le cambié el suero en silencio. Cuando ya había tomado mis cosas y me dirigía a la salida, la chica me dijo. Cuidas al diablito. Yo quiero suponer que me subestioné demasiado con eso porque ahora me duele todavía más la espalda. Lo que no puedo explicar es que mi hijo pequeño ha empezado a decirle adiós a algo detrás de mí. Cuando lo tengo a él cargado, no deja de mirar hacia mi espalda. Un saludo, comunidad. No, no. No, no. No. No, no. Gracias por ver el video